hay dos gallinas que se escaparon el otro día mira por fin han venido a casa a ver si las cojo tengo aquí la malla de la portería del chico a ver si así la puedo coger ha habido suerte con esta la otra se ha ido por ahí de paseo están estas cosas que se llaman pinzas evita vuelos se quita el tornillo se abre y cogeremos en la punta del ala unas cuantas plumas la meteremos aquí he quitado el tornillo para meter las plumas por aquí y aquí se lleve que lleva unos dientes esto hay que ponerlo hacia abajo hay que poner el tornillo hacia afuera vale y y ¡Suscríbete!